Dios sea bendito para todos, queremos darles un saludo muy especial desde aquí, desde el Monasterio de la Visitación de Santa Amarilla, como pueden ver, la Casa del Sagrado Corazón de Jesús. Para empezar, queremos decirles que queremos en esta novena que empezamos de preparación a celebrar la fiesta de su Sagrado Corazón, queremos tener las intenciones de cada uno de ustedes en nuestros corazones. En el corazón de una contemplativa caben todos aquellos que caben en el corazón de Cristo. Así que ahí estás tú, queremos recibir tus peticiones para también ponerlas en nuestra humilde oración a los pies del Sagrado Corazón de Jesús. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oh corazón de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concédenos un corazón semejante al tuyo, y la gracia que te pedimos en esta novena, si es para la mayor gloria de Dios, tu sagrado culto y el bien de mi alma. Amén. Aquí te invitamos a que le presentes al Sagrado Corazón, que sumerjas con toda confianza en la llaga de su costado, la intención que has traído. En este primer día de la novena queremos compartir con todos ustedes el amor inmenso que el Sagrado Corazón de Jesús tiene por cada uno de nosotros en particular. Él nos ha mirado, nos ha elegido, y en el exceso de su amor ha querido venir a la tierra, habitar entre nosotros, derramar toda su sangre para librarnos del pecado y darnos vida nueva. Entonces, el tema para este día es, el Sagrado Corazón de Jesús es para todos. ¿Cómo es para todos? En la cruz, Él ha querido derramar su sangre por ti y por mí. Quiso abrir la puerta de su Sagrado Corazón, quiso derramar toda la fusión de su sangre, de su amor, de su misericordia, de su perdón, de su ternura, para que cada uno de nosotros vayamos con confianza a este tesoro inagotable de gracia que está abierto, que no es como los tesoros del mundo que son custodiados, que son vigilados. Este tesoro está abierto para que tú vayas, para que te acerques con toda fe, con toda confianza a recibir de su amor. Y Él quiere hacerlo para que tú, una vez lleno de Él, puedas ir a amar a los demás. Nadie puede amar de lo que no tiene. Y Él una vez le dijo a nuestra santa hermana Margarita María, la depositaria de los tesoros del Sagrado Corazón, mira mi Sagrado Corazón, esta es tu morada actual y permanente. La morada donde quiere que tú vayas a refugiarte en el dolor, en la soledad, en la aflicción, también para que vayas y le cuentes todas tus alegrías. Porque en una morada uno va, se refugia, encuentra consuelo, descanso, apoyo, aliento para seguir en el camino. Este Sagrado Corazón viene para darnoslo todo. Por lo tanto, también es preciso que tú y yo aprendamos, centremos en Él y le digamos, Sagrado Corazón de Jesús, quiero amar como tú amas. Déjame conocer tus sentimientos, déjame conocer lo que hay en ti, eso que te hace amar al Padre, eso que te hace entregarte por mí, por la salvación de todos los hombres. Para que viéndolo nos motivemos a dejar que nuestro corazón, que hay veces es duro, que hay veces tiene rencor, que hay veces está lleno de pecado, se vaya transformando, se vaya siendo uno con el de Cristo. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús tiene como objeto unir tu corazón al de Él, en un mismo amor. Y esta sería la salvación para nuestro mundo, porque Él quiere reinar por el amor, y si en tu corazón reina, reinará en el de tu familia, reinará en todo el mundo. Esta es la invitación que hoy les hacemos y por la que también oraremos por ustedes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Oración final. Oh Padre eterno, por medio del corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, llego a ti. Por medio de este adorable corazón, te adoro por todos los hombres que no te adoran. Te amo por todos los que no te aman. Te conozco por todos los que, voluntariamente ciegos, no quieren conocerte. Te ofrezco todas las almas redimidas con la preciosa sangre de tu divino Hijo y te pido humildemente la conversión de todas las demás almas por este mismo corazón. Sagrado corazón de Jesús, digno de la adoración de los hombres y de los ángeles. Oh corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado con infinitas alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes, por ser el objeto en quien más se agrada a toda la Santísima Trinidad entre todas las criaturas. Oh corazón dulcísimo de Jesús, yo profundamente te adoro. Con mi pobre corazón, yo te alabo. Yo te ofrezco las alabanzas de los más amantes serafines y de toda tu corte celestial y de todos los que te pueden dar al corazón de tu Santísima Madre. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Los esperamos mañana en el segundo día de la novena al Sagrado Corazón de Jesús. Dios los bendiga a todos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.